Muere simbólicamente cuando están terminando la vigencia de los acuerdos del 78. Muere en el seno de una inmensa movilización que ha habido en Madrid, la más grande de toda la democracia española, de cara a un futuro constituyente. Por lo tanto, hemos terminado una etapa en la que él ha protagonizado cosas y empieza posiblemente otra. Aunque la historia se viene explicando como la historia de los grandes hombres, pero debajo están otras cosas. Está la lucha antifranquista, están las grandes huelgas que se hicieron de cara a conseguir una libertad, una democracia, superando el franquismo. Suárez está ahí, con los pactos que se hicieron, aprovechando la correlación de fuerza y la lucha de mucha gente. Y este es un poco el mérito de Suárez, que supo percibir la nueva situación y legalizó, se atrevió a legalizar el Partido Comunista frente a los militares, frente incluso a la opinión del propio rey, cosa que le pasó posteriormente factura, porque la dimisión de Suárez en 1981 deriva de esa legalización que hizo, más el tema de la autonomía y el tema del malestar militar que había, y que desembocaron en un intento de golpe de Estado el 23 de febrero. Por lo tanto, una figura que supo traducir aquello era valiente y supo ser independiente de las opiniones de los militares y de la propia opinión del rey. Esa personalidad histórica que a veces no se ha destacado es muy importante a la hora de intentar un retrato de Adolfo Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias! Adolfo Suárez Adolfo Suárez